Hola niños, ¿cómo están? Hoy día les traje una nueva letrita. Esa letrita se llama N, pero su sonido es N. Miren bien. Si unimos la N con la A, suena NA. Si unimos la N con la E, suena NE. Si unimos la N con la I, suena NI. Si unimos la N con la O, suena TU. A ver, súper bien. No. Y si unimos la N con la U, suena NU. N de nutria, nadador, nido, nudo, negro y nariz. Ahora, quiero que pongan mucha atención, porque les voy a enseñar una rima de la letra N. Quiero que estén muy cómodos, se sienten, y van a poner atención a los movimientos que yo voy a realizar. La idea es que ustedes también lo hagan en casa y se pueden aprender esta rima que es súper entretenida con la letra N. Dice, Nica la Nutria es buena nadadora. Juega en la nieve con sus amigos que son nueve. Ahí sí. De nuevo. Nica la Nutria es buena nadadora. Juega en la nieve con sus amigos que son nueve. Última vez. Nica la Nutria es buena nadadora. Y juega en la nieve con sus amigos que son nueve. Ahora te invito a que tú te aprendas esta rima y luego la practiquemos en nuestras clases. Bueno, todo el